... Podemos dar comienzo a la sesión de presentación del anuario 2020 que, en fin, con tardanza y dificultades hemos podido, al final, sacar. Yo voy a ser muy breve porque realmente corresponde al director del anuario, a don Javier Bonet Pulquís, hablar del mismo, de su contenido, de su continente. Aunque hay dos o tres referencias previas que quiero hacer. Lo primero, dar las gracias por su asistencia a la directora general del área de cultura del ayuntamiento, doña Susana Fernández, a don Antonio Herráiz, el diseñador de esta joya bibliográfica que tenemos aquí. Y lo voy a decir porque, la verdad, creo que será la última que de su mano salga, porque ha tenido a bien jubilárselos. Ya nos gustaría que continuase, aunque fuera de estrangis, haciendo nuestras cosas. Pero, en fin, en algún lío lo meteremos siempre. Y estoy seguro que él, con su generosidad, nos atenderá y no nos dejará solos. Después, tengo que dar las gracias una vez más, y ustedes me perdoran la reiteración, pero es que no puede ser de otra manera a don Javier Bonet. Llegar a esto es muy difícil. Los académicos son personas, como ya lo ven, la mayoría de avanzada edad, son personas que tienen muchas ocupaciones y quien no las tiene, se las busca. Y, entonces, es muy difícil echar para adelante un contenedor de esta clase. Pero lo conseguimos, todos los años lo conseguimos. Y la verdad es que se ha convertido casi en un instrumento necesario, imprescindible y cuyo hueco no lo puede llenar otra cosa que él mismo, de la cultura en Málaga. Después, también quiero no glosar el contenido del anuario, pero sí citar algunos nombres de personas que nos acompañan en el mismo y que no son académicos. Yo les tildaría de paraacadémicos. Son amigos de la academia en el mejor sentido de la palabra. Me refiero a don Fernando Pérez Ruano, a don Andrés Arena, a Enrique Girón, Enrique Benítez Palma, Juan Bautista Salado, José Suárez Padilla, Juan Fernández Ruiz, Carmen García Subiri y, cómo no, nuestra querida profesora doña María José Jiménez Tomé. Todos ellos participan en el anuario. Ninguno es de la academia, méritos tendrían para hacerlo, pero no lo son, porque esto tiene los números limitados que tiene. Pero competencia, rigor, profesionalidad y amor por la cultura lo tienen más que probadamente. Y entonces, por eso, el anuario de la Academia de Bellas Artes de San Telmo abre sus manos también y sus páginas a estos colaboradores y, además, les agradece su desinteresada colaboración. Después, a los académicos, ¿qué decir? Pues que, a pesar de todo, encuentran un hueco para desarrollar sus trabajos y ofrecerlos a la sociedad, porque esta es una vía de ofrecimiento a la sociedad de aquellos intereses y a aquellos afanes que a los académicos preocupan. Siempre cito, y yo creo que en estos días es más de citar y de agradecer, la referencia a nuestro buen rey Felipe VI. Hace tres o cuatro años, con motivo de la inauguración del curso académico en alguna de las academias nacionales, decía el rey, y cito de memoria absolutamente, que lo que no pueden hacer hoy las academias, siendo como son lugares de excelencia, no olvidemos esto, una academia no es un club, es un lugar de excelencia a donde se llega por los méritos contraídos, pues bien, siendo como son lugares de excelencia, hoy no pueden permanecer mirándose a sí mismas. Y esta es una de las maneras de hacerlo. Tenemos la obligación de abrirnos a la sociedad, de ofrecer a la sociedad los estudios, en forma de artículos, en forma de imágenes que se realizan por todos y cada uno de los miembros de la academia, para que la sociedad entera los conozca, los disfrute y despierte el afán por la cultura, que al fin y a la postre, y en esta época de COVID, lo hemos visto eso muy bien, es lo que nos salva y diferencia a las sociedades. Así que, muchísimas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por su compañía, por su interés, que disfruten de la obra y doy la palabra al profesor, don Javier, pues el nombre se me ha olvidado ahora mismo, Bonet Purquís, este es el Alzheimer, pero, en fin, para que les presente el anuario. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Buenas tardes. Gracias, señor presidente, señor director general de la área de cultura, estimados miembros de la academia, colaboradores y amigos. Voy a presentarles el anuario 2020, número 20 de la segunda época, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, a través de una panorámica visual resumida, pero permítanme, por favor, que comience con unas palabras de la introducción del propio anuario, que dice así en su página 9. El año 2020 será siempre recordado por una crisis sanitaria de escala planetaria, producto de una pandemia que ha agitado de manera muy especial nuestras conciencias, ante su efecto devastador. Insertarse en esta realidad desde una posición activa, que mostrara más que nunca la trascendencia de una función social divulgadora de la cultura, ha supuesto el principal reto de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en estos meses tan complicados. La academia se ha planteado, ha emprendido y ha desarrollado proyectos a lo largo de este año, de año 2020, proyectos atractivos que han motivado, activado y dirigido sus actuaciones. Así, aunque las actividades presenciales de la academia se han visto en general mermadas, gracias al compromiso individual y colectivo de los académicos, se ha ido constatando que, entre otras cosas, la cultura es un repertorio de proyectos elaborados a lo largo del tiempo. Los obstáculos se han ido venciendo desde la necesidad y también desde la obligación de ser consecuente con la condición académica. Esta publicación es fiel testigo, una vez más, de esta actitud. En concreto, este anuario número 20, la segunda época, que ahora les presentamos, cuenta con una portada diseñada por el que les habla, basada en la obra El astrónomo, pintada por el holandés Johans Wermer en 1668. La interpretación particular que se ha hecho de esta obra estriba en la sustitución del globo celeste que aparece en el cuadro original por una imagen del virus de la COVID-19. Se constata así la capacidad sintética y expresiva que el arte posee para plasmar, en este caso, la curiosidad, el respeto y el asombro de la ciencia frente a lo desconocido. La Academia quiere así dejar testimonio plástico de una realidad pandémica que ha cambiado a lo largo del año 2020 nuestra forma de percibir y de estar en el mundo. Bien, para empezar, en el capítulo de presentaciones cabe destacar las dos cartas remitidas por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y del jefe de la oficina de Su Majestad la Reina Doña Sofía, agradeciendo el envío de sendos ejemplares del libro Grosse Fugue, en el caso de Su Majestad el Rey se le envió el ejemplar número uno, libro, como saben, editado por la Academia con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven y el décimo del fallecimiento del poeta Alfonso Canales. El capítulo de actos relevantes se abre con el solemne e importantísimo acto de inauguración de la nueva sede de la Real Academia de las Artes de San Telmo el 5 de febrero en este mismo Palacio de la Aduana Museo de Málaga. Por fin, la Academia pudo tomar posesión del espacio que siempre tuvo reservado para ella, un espacio amplio, moderno y verdaderamente representativo, que denota la importancia y la categoría de la institución. Así, tras largos años de espera y habiendo realizado durante este tiempo sus actividades en diversos lugares de la ciudad de forma provisional, la Academia consigue ubicarse en su lugar natural. Al acto acudieron, junto al presidente de la Academia y numerosos académicos, diversas personalidades, como la alcalde de Málaga, que estuvo nada más que al principio del acto y luego tuvo que ausentarse, el presidente de la Diputación de Málaga, don Francisco Salado, la delegada de Fomento y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, doña Carmen Casero, el presidente del Instituto de Academias de Andalucía, don Benito Valdés y el presidente de la Real Academia Malagueña de Ciencias, don Fernando Orellana. Todos tuvieron palabras de elogio hacia la Academia por la inauguración de esta sede y nuestro presidente, José Manuel Cabral de Luna, recalcó que con esta sede cerramos un periodo difícil para la Academia, en el que únicamente hemos podido desarrollar nuestras actividades gracias a la generosidad de las instituciones que han querido acogernos. Una vez finalizado el acto, se hizo entrega a los asistentes del libro La aduana, la academia y el museo, editado por esta Academia con motivo de la llegada a su nueva sede. El segundo acto relevante, celebrado el 19 de noviembre, fue el homenaje a Alfonso Canales, el que fue la gran poeta y presidente de nuestra Academia en el décimo aniversario de su fallecimiento. El homenaje se dividió en dos actos distintos y dos escenarios. El primero de ellos se desarrolló, ante el gusto del escritor, en los jardines de Alfonso Canales, donde se realizó una ofrenda floral y hubo unas palabras de recuerdo por parte del alcalde de Málaga y de nuestro presidente. Posteriormente, en el centro Pompidú, Málaga, se presentó el libro editado por la Real Academia, titulado Grose fuge, gran fuga, Beethoven, Alfonso Canales, Cabral de Luna, que más adelante comentaremos. A los dos actos acudieron el presidente José Manuel Cabral de Luna y numerosos miembros de la Academia. Unos días más tarde, el 10 de diciembre, se celebró un homenaje a la poetisa y académica numeraria doña María Victoria Atencia, con motivo de la presentación de su libro Semilla del Antiguo Testamento. El acto se desarrolló en el centro Pompidú, Málaga, acudiendo al mismo diversas personalidades, como la directora general de área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, Berta Fernández de Vega, el presidente de la Academia José Manuel Cabral de Luna, el presidente de la Fundación CEM, don Javier González de Lara, y el presidente de la agrupación de cofradías, don Pablo Atencia. José Manuel Cabral de Luna y Javier González de Lara pronunciaron unas elogiosas palabras hacia la figura de nuestra poetisa y académica, María Victoria, quien cerró el acto recitando algunos hermosos poemas de su libro. Para cerrar los actos relevantes, el 30 de diciembre tuvo lugar la presentación del libro editado por la Academia, titulado Galdós en su centenario desde Málaga, en conmemoración del centenario de la muerte del gran escritor don Benito Pérez de Galdós. Se celebró en el Centro Pompidu Málaga, con la asistencia del alcalde de Málaga, el presidente de la Academia, la concejala de Cultura, el presidente de la Fundación Málaga y la directora de la RTVE Andaluza. El libro, una edición de la Academia coordinada por el vicepresidente don Elías de Mateo Avilés y el académico numerario don Francisco Ruiz Noguera, cuenta con trabajos de nuestro correspondiente, don Andrés Amorós, de los académicos numerarios don Francisco Ruiz Noguera y don José Infante, de las académicas numerarias doña María Honreder y doña María Pepa Lara y del vicepresidente don Elías de Mateo Avilés. Nos consta que a día de hoy la primera edición ya ha sido agotada, lo que demuestra el éxito de la operación. Bien, el capítulo de colaboraciones de este año ha sido muy denso, muy interesante, muy variado y con interesantísimos artículos y trabajos de diversos miembros de la Academia. Se abre el capítulo con el artículo de nuestro presidente, titulado Inga Virol, conmemorando el milenario, y que es fruto de su conferencia de inauguración del curso académico impartida en nuestra nueva sede. A raíz del milenario del nacimiento de Inga Virol, importante filósofo y poeta hispano-judío andalusí, nacido en Málaga entre los años 1020 a 1022, no se sabe con precisión, José Manuel Cabral de Luna hace una profunda reflexión sobre la grandeza y los límites del lenguaje de un autor que bebió de la doble fuente del neoplatonismo y del gnosticismo y que fue poeta entre filósofos y filósofo entre poetas. A continuación, nuestro vicepresidente, don Linías de Mateo, en un artículo, rememora el impacto mediático en España y América que supuso en 1883 el hallazgo en el ático del retablo mayor de la parroquia de Santo Domingo de una talla de singular belleza, atribuida a Pedro de Mena. El Cristo de Mena, en el mundo globalizado que vivimos, se ha convertido en una imagen reconocida por todos, icónica, identificativa, sin ninguna duda, no solo de la Semana Santa Malagueña, sino de la de toda España. De este descubrimiento se hicieron eco personajes tan importantes como el académico de la historia, arqueólogo y periodista Manuel Pérez Villamil, así como importantes medios de comunicación, como el boletín de la Academia de las Artes de San Fernando o el diario La Voz de México, entre otros. En el siguiente artículo, Beethoven, Klinger, Klimt y la Secesión Vienesa, la exposición de 1902 en busca de la obra de arte total, el que les habla, describe y reflexiona sobre una importante exposición que tuvo lugar en Viena, 1902, en el edificio de la Secesión, sobre la figura de Beethoven y como homenaje al escultor Max Klinger, que realizó una de las estatuas más emblemáticas del músico alemán. La exposición contaba también con obras de artistas diversos de la Secesión, destacando el llamado friso de Beethoven del pintor Gustav Klimt, por lo que el artículo reflexiona sobre la relación concreta que allí se dio entre todas las disciplinas artísticas, ahondando en el concepto, en este caso, museográfico de obra de arte total. Se hace especial mención a la última etapa de la música de Beethoven, en sus conceptos y en su estructura, en curiosa relación con el fantástico mural de Gustav Klimt. A continuación, el académico numerario don Sebastián García Garrido recrea el milenario de la creación de los tipos móviles y, más concretamente, el octingentésimo aniversario de los tipos móviles en madera, que fueron considerados como patrimonio cultural intangible en Nairobi, allá por el año 2010. Un método de difusión del pensamiento, del saber y de la cultura que ha venido siendo habitual desde sus inicios en China casi en el año 1000 de nuestra era y que ha dado lugar al proyecto de creación artística denominado Tipometrías, al que ha contribuido el propio autor y académico con varias obras. Continuamos con un artículo del vicepresidente Elías de Mateo Avilés que rememora aquellos años en los que la Feria de Málaga no se pudo celebrar, debido a diversos avatares históricos, como, por ejemplo, la guerra de Cuba, que provocó la suspensión de la feria en 1896 y 1898, la miseria que vivió Málaga en 1902, 1904 y 1905, la guerra de Melilla en 1909, la primera guerra mundial y el desastre de anual de 1914 al 21 o, en 1931, a causa del advenimiento de la Segunda República. Evidentemente, tampoco se celebró durante la guerra civil, del 36 al 39, ni en 1941 debido a la epidemia del tifus exantemático. Y ya en nuestros días destaca la suspensión de la feria el pasado año debido a la pandemia producida por el COVID-19. Todo ello magníficamente ilustrado con carteles de las diferentes épocas. El siguiente artículo es de nuestro académico numerario, don Fernando de la Rosa, haciendo un análisis de cómo la paleta del pintor consigna los colores o impresiones sensoriales, pero en realidad es un lugar donde se elabora y produce el color como concepto. La paleta, así, se hizo herramienta, un instrumento que no solo constituía un soporte para los colores, sino que tenía una función próxima a un instrumento musical, la función de afinar el color. Se analiza el concepto de paleta en Delacroix, en Van Gogh, en Seurat, en Cezanne, Braque, Picasso y Kandinsky. Nuestra académica numeraria, doña Marion Réder, hace un artículo, una reflexión y un análisis exhaustivo de uno de los bocetos de la vidriera de nuestro ayuntamiento, denominada la entrada del Rey Felipe IV en Málaga. Este boceto despeja la intógnita del paradero de los esbozos de las vidrieras artísticas que acompañaban al proyecto de la Casa Maumés y Anermanos, de París, presentado al constructor del edificio Antonio Baena y a los arquitectos Fernando Guerrero Estracham y Manuel Rivera Vera. Este proyecto se adjudicó a esta empresa francesa por la intervención, justamente, de una comisión designada por la Academia de Bellas Artes de Santelmo. Nuestra académica numeraria, María B. Palara, hace un recorrido histórico por el edificio de la parroquia de San Miguel de Miramar, desde sus orígenes como capilla hasta su estado actual tras el proyecto realizado en 1988, tras sucesivos proyectos no construidos. Una pequeña reflexión es el siguiente artículo de nuestro académico emérito, don Santísimo Carrillo, sobre las sombras que acechan la tierra, las sombras del bien, pero también las sombras del mal, a raíz de la pandemia producida por el COVID-19. Y una aproximación a la arquitectura de Rafael Moneo, en un excelente artículo, realizado por nuestro vicepresidente Ángela Senjo, como saben, Rafael Moneo, el arquitecto español más laureado internacionalmente, y que formará parte, en breve, de nuestra academia como académico correspondiente en Madrid. Un artículo denominado «La última década de Mario Torelli», un recorrido de nuestro académico numerario, don Pedro Ruiz Oliva, por los últimos diez años de la obra del gran arqueólogo y académico correspondiente en Perulla, tristemente fallecido en 2020. Y un artículo denominado «Brines y el tiempo», reflexión de nuestro académico numerario, Francisco Ruiz Noguera, sobre la obra poética de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Por último, un artículo de Ángela Senjo, nuestro vicepresidente, que describe una propuesta urbanística y arquitectónica singular en el Muelle 4 del puerto de Málaga, como un lugar de oportunidad para el desarrollo y del centro urbano y en general de la ciudad. Y una reflexión y análisis de nuestro académico numerario, don Pedro Ruiz Oliva, sobre un pedestal de la colección arqueológica de la Hacienda de San José. Bien, pasamos al capítulo de informes, discursos y conferencias, también muy numeroso este año, con una propuesta de la Real Academia de las Artes de San Telmo dirigida al ascentísimo Ayuntamiento de Málaga para la reubicación de la Fuente de las Tres Titanillas, firmada por José Manuel Cabral de Luna. Un informe del Ayuntamiento de Macharabiaya sobre la conservación de la Casa Natal del poeta Salvador Rueda en Benaque a solicitud del académico Suso de Marcos en nombre de la Real Academia de las Artes de San Telmo. Un informe sobre la restauración de la escultura Torso de Jesús Mateo de Labrador, firmado por la académica Estrella Arcos, que ha sido contado por ella misma con todo detalle en la sesión ordinaria anterior. Informe también de la visita a las obras de la Parroquia de los Mártires, realizado por doña Rosario Camacho, don José Infante y doña Estrella Arcos. Un informe sobre el inmueble conocido como el Ventorillo de la Perra de doña Estrella Arcos, doña Rosario Camacho y don Rafael Martín Delgado. Y un informe del conjunto edificatorio Torres de Colón, situado en la Plaza de Colón de Madrid, a solicitud de la Asociación de la Defensa de las Torres de Colón, en el que se recalcan sus valores arquitectónicos para una obligada preservación como patrimonio cultural. Firmado por los académicos numerarios de la Asociación de Arquitectura, Ángela Senjo, Rafael Martín Delgado, Álvaro Mendiola y el que les habla. Unas palabras de José Manuel Cabral de Luna para la presentación del primer número de los cuadernos del centenario que edita la Agrupación de Cofradías de Málaga con motivo del primer centenario de la institución, acompañado del texto de la conferencia titulada Cuando la ciudad es el templo. En el capítulo Reseñas y críticas comienza este año con una sección muy curiosa que son felicitaciones para Don Félix Valle de Toro con motivo de su 94º aniversario. Felicitaciones, por ejemplo, de personalidades como Francisco de la Torre, Noelia Lozada, José Manuel Cabral de Luna, Luis María Anson, Luis del Olmo, Jaime Peña Fiel, Pedro Luis Gómez, Marino Gómez Santos, Francisco Jiménez Alemán, José Luis Sánchez Domínguez, Luis Merino o Elías de Mateo Áviles. Un comentario sobre la exposición Territorio Axarco de pintores y artistas de la Axarquía realizada por nuestro académico Fernando de la Rosa. Un informe, una reseña sobre la exposición Transcurso del mismo Fernando de la Rosa comentada por Ángeles Partero. Y un comentario también de Fernando de la Rosa sobre una exposición titulada Postales desde el confinamiento Yolanda Ochando Obra Gráfica. Por último, una reseña de nuestro académico emérito Don Reisco Carrillo sobre el libro de nuestro correspondiente en Madrid, don Gregorio Marañón Bertrand de Lis, que se titula Memorias de luz y niebla. En el capítulo de colaboraciones externas, también muy interesante, pues tenemos, por ejemplo, el concepto de Aranjuez, una obra universal en el 80 aniversario de su estreno, de nuestro académico correspondiente en Madrid, Fernando Pérez Ruano. Un artículo muy interesante de los lazos con Málaga de la revista El Estudiante de Enrique Benítez Palma. Un estudio de la figura de Isabel Hoyar Zaval, un canto de la libertad, de Andrés Arenas y Enrique Girón. Y un estudio arqueológico de la Torre de la Tabal y Cerro de la Peluca, dos importantes yacimientos del distrito en Puerto de la Torre, firmado por los historiadores y arqueólogos Juan Bautista Salado, José Suárez Padilla, Juan Fernández Ruiz y Carmen García Subiri. Bien, en la sección de crónica anual, la habitual sección de los premios Málaga de Investigación, con la participación de la Fundación Málaga de nuestra academia y de la Real Academia Malagueña de Ciencias, con la entrega de premios habituales, que siempre colaboramos todos los años, y un homenaje, este año también novedoso, a Alfonso Canales. Aquí hay varias cosas también muy interesantes, un artículo de José Manuel Cala de la Haber Luna que se llama Ciudad, Poesía y Conocimiento, una reflexión sobre la tradición de los libros del Ars Moriendi, en este caso, en el barroco, que se llama El espejo de la muerte, con unos grabados fantásticos, de Rosario Camacho, un comentario sobre la poesía como virtud humana en la obra La monja de mover, de Aurea Luque, un artículo de José Infante sobre Alfonso Canales o la cultura, con un poema inédito, un comentario de Francisco Ruy Noguera sobre mi primer Canales, por Royal, y un texto de nuestro académico correspondiente en Valencia, Jaime Siles, que se titula Alfonso Canales Estilo, Cultura y Poesía. Y un dossier también importante, a raíz del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con la edición del libro Grosse Fugue. Este aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven junto con el aniversario de la muerte del que fue la gran poeta y presente a la Academia Alfonso Canales ha dado lugar a la edición del magnífico libro titulado Grosse Fugue, Gran Fuga, Beethoven, Canales, Cabra de Luna. En este cuidado con una tirada de 300 ejemplares numerados se recoge la partitura Grosse Fugue Opus 133 del músico alemán, la reproducción del libro de artista Gran Fuga que presenta el poema de Alfonso Canales inspirado en la obra Beethoveniana y una serie de ocho grabados al agua tinta de José Manuel Cabra de Luna que acompañaron al poema en el libro de artista reproducido. Una edición de nuestra gran academia con un cuidado diseño del académico Sebastián García Garrido. Y también como novedoso este año una sección fantástica que se llama Días de la Pandemia que son diversas aportaciones de los académicos recogidas durante el estado de alarma ocasionado por la pandemia del COVID-19 en la página web de la academia. Tenemos aportaciones de todo tipo, aquí están recogidas las más plásticas pero hay obra plástica de académicos, comentarios, poemas, reflexiones, en fin, un montón de cosas y está muy bien, la verdad, muy bien editado. Y la crónica anual habitual de actividades donde se recogen ciclos, conferencias, exposiciones, presentación de libros, nombramientos, premios, siempre protagonizados por los miembros de la academia. Gran ayuda para esta sección es la fantástica página web que mantiene al día siempre Olga Gómez Millón que es una fuente de información día a día, diaria, vamos. Y, por último, el capítulo de homenaje, memoria y recuerdos, que en este año presenta cuatro aportaciones, un in memoriam a Joaquín Cestino Pérez, poeta, novelista e investigador malagueño de la académica María B. Palara, un in memoriam a Joaquín Berísimo, el historiador que acercó España a Portugal, de nuestro académico correspondiente en Madrid, Emilio de Diego, un in memoriam al historiador y arqueólogo Manuel Sotomayor Muro, de nuestro académico Pedro Ríos de Zoliva, y un in memoriam al cineasta Julio Diamante, del académico Carlos Tegifer. Y nada más. Esto es todo. Un anuario realmente denso e interesante y no puedo en ese sentido más que agradecer a todos los que de una manera u otra han trabajado en su elaboración o ayudando en su orientación y correcciones. También pido disculpas por mi excesiva en ocasión expresión a los colaboradores, pero siempre con el único fin de coordinar el anuario para tenerlo siempre a tiempo para su impresión, como así ha sido. Gracias también, como siempre, al cuidado de diseño y maquetación de Antonio de Raiz, no te vayas, Antonio, y a la impagable labor de Olga Gómez Millón que mantiene absolutamente al día con gran calidad la página web de la Academia. Por todo ello, el anuario 2020 de la Academia continúa haciendo patente su vocación de vehículo de comunicación social y divulgación de la cultura, mostrándose a través del trabajo y el esfuerzo de los académicos siempre desde la mayor calidad posible. Esta publicación continúa siendo un lugar de encuentro, testimonio periódico de la excelencia y el buen hacer al que aspiran siempre las actividades de la Academia de las Artes de San Telmo. Muchas gracias. Nada que añadir a las palabras de don Javier Bonet, reiterarle nuestro agradecimiento y a todos ustedes. Muchas gracias y que tengan buen fin del día. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!